Llueve, la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Los tengo ahora pero de recuerdo Y llueve tanto por mi gran lamento Me acompañan de horas el sufrimiento Aún tus huellas viven en mi cuerpo y te llevo dentro Llueve, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pesan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que es imposible, no van a volver No recuerdo las caricias, los detalles que Hicieron que fuera muy fuerte este gran querer Hoy me duele el hecho de que no te vuelva a ver Y es por eso que ahora papi siempre llueve No recuerdo las caricias, los detalles que no te vuelva a ver Y es por eso que no te vuelva a ver Y es por eso que no te vuelva a ver Y es por eso que no te vuelva a ver Llueve, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Hasta el final Llueve, llueve, llueve Y es por eso que no te vuelva a ver Y es por eso que no te vuelva a ver